El proyecto de vida colectivo. Colectivo o personal, el individual es el que yo me propongo quién quiero ser a futuro y cómo lo empiezo a realizar. Hago como ese camino. Y el colectivo es el que uno se propone para bien de la comunidad. Por ejemplo, un político. Ese se trata de un proyecto de vida colectivo que a pesar de ser propio, pero también es un colectivo porque va en pro de la comunidad. Ya le dije cuál era un proyecto. Sí, el proyecto de vida de la política. Por ejemplo, yo pienso con doña Fransalina. No le voy a preguntar, pero voy a hablar con ella. Yo he dicho que el proyecto de doña Fransalina, ¿cones la Fransalina? ¿No la conocen? La señora que está allá. Ella es una cantora, ¿cierto? ¿Se llama? De tradiciones del Pacífico. Entonces, el proyecto de vida de ella llevar ese mensaje a la gente y por si es más cultura con el demás. Pero fíjense que hay una particularidad.